Muy buenas tardes, esta es la presentación del trabajo final de máster denominado Complejidad textual con fines académicos en el ámbito de la traducción del inglés al español, variables para su clasificación. Mi nombre es Fernando Javier Muñoz López, el nombre de mi tutor es Don Bartolomé Mezalao, correspondiente al Máster de Traducción Especializada de la Universidad Huerta de Cataluña. En esta presentación vamos a revisar los temas relacionados con el trabajo final de máster, primero con una contextualización de la razón y el por qué se selecciona este proyecto, la metodología aplicada para la realización del mismo, los resultados, sus análisis y también las conclusiones a las que se llegaron al final de todo este proceso académico. Primero que todo, la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, posee una carrera denominada Traducción Inglés-Español, Mención Negocios Internacionales, que se encuentra en seis sedes o campos a nivel nacional. Esta carrera tiene distintos programas de estudio, entre los cuales se encuentran los programas de talleres de traducción. Estos talleres de traducción tienen consigo, dentro de sus unidades y competencias asociadas, la selección de textos. Esta selección de textos no está operacionalizada, por lo tanto, uno de los objetivos de este proyecto es realizar ese proceso. El juicio experto en dicha selección juega un rol fundamental hoy en día en la universidad, en el programa de traducción para los talleres de este proceso, ya que no existe una definición clara sobre qué se denomina alta complejidad, baja complejidad y complejidad intermedia. Por lo tanto, este proyecto es lo que busca. Homogeneizar un poco los criterios basados en la teoría terminológica de Cabre y, por supuesto, tributar al perfil de egreso, que la carrera tiene seis puntos en particular de perfil de egreso, siendo uno de estos puntos, el de traducir textos del inglés al español dominando las distintas herramientas tecnológicas existentes. Un elemento fundamental de este proceso es tributar a un concepto denominado progresión académica, entendiéndose progresión académica en INACAP como el proceso en el cual los profesores, docentes, académicos contribuyen a través de sus clases a que los alumnos o profesionales en formación puedan terminar sus carreras en los años correspondientes. Como se mencionó anteriormente, la carrera de traducción inglés-española en INACAP tiene los talleres de traducción insertos en la línea curricular de la traducción. También existen distintos tipos de líneas, en particular la línea del inglés, la línea de los talleres, la línea del castellano, la línea académica de los negocios, ya que tiene mención en negocios internacionales, y también una línea transversal. Cabe destacar que los alumnos deben realizar la práctica profesional al momento de terminar los ocho semestres académicos. En este proyecto nos concentraremos en la línea de la traducción, particularmente en el cuarto y quinto semestre donde se produce un quiebre en cuanto a la dificultad de selección de texto para los alumnos. Estos talleres, es muy importante mencionar, tienen asociado un nivel de inglés del marco común europeo de referencia cada uno. Entendiéndose que una de las competencias finales de egreso en la carrera es que los alumnos al terminar los ocho semestres deben tener un nivel alto 4 o C1 correspondiente al marco común europeo de referencia. Por lo tanto, uno de los objetivos de este proyecto es poder tributar ese alcance de nivel de inglés a través de la selección de textos en los talleres de traducción y, por supuesto, ojalá se pueda transversalizar a las distintas ramas del inglés. Por lo tanto, el objetivo general de este proyecto es implementar el uso de un sistema efectivo de selección de textos basado en criterios de complejía. Para llegar a este objetivo general, se establecieron tres objetivos específicos como analizar el concepto de complejidad textual desde una perspectiva terminológica, implementar una categorización y selección efectiva de textos basada en la teoría comunicativa de la terminología y verificar la efectividad de insumos de selección en las muestras aplicadas. Como se mencionó anteriormente, cada asignatura de inglés y de traducción tiene un nivel de inglés asociado, declarado en la matriz relacional en el que se encuentra en los anexos de este trabajo. Como mencionamos, nos concentraremos en las del cuarto semestre y quinto semestre, ya que ambos poseen un nivel de inglés distinto y también un nivel de complejidad distinto para poder poner a prueba el instrumento que se creó en este proyecto. Cabe destacar también que cada uno de estos talleres tiene un indicador de desarrollo que deja explícito el nivel de complejidad que requieren los profesores para entregar a sus alumnos, que son, en el taller de tres, el indicador de desarrollo, indica que se traducen textos al español de mediana complejidad y extensión, mientras que en el taller número cuatro, el indicador denomina que se traduce al español textos extensos y complejos. Por lo tanto, la tarea de este trabajo final de máster es poder operacionalizar dichos conceptos a través de un insumo en forma de escala de apreciación. Los sujetos de estudios, aparte del estándar, que el estándar está declarado en este trabajo, quien está realizando esta presentación lo realizó, los sujetos de estudios son los expertos del campus de Inacaplas Serena que contribuyeron para poder poner a prueba esta escala de apreciación. La razón de la selección de estos sujetos de estudio es porque todos poseen un nivel C1 certificado en el marco común de europeo de referencia y todos están ligados a la carrera de traducción, ya sea han realizado clases o están realizando clases. El primer sujeto, denominado sujeto número dos, profesor de Estado en Inglés, Master in Arts in Applied Linguistics y el tercer sujeto, en este caso, profesor de Estado en Inglés, licenciado en Educación. Y luego vienen tres traductores, sujetos cuatro y cinco, son traductoras de la C de la Serena, una con magíster en Educación y la otra traductora en inglés y español. Y el traductor número seis es un sujeto externo, licenciado en Lengua Inglesa, máster en Tecnologías de la Educación y Tecnología de la Educación, formación. Como se mencionó anteriormente, el instrumento que se llevó a cabo fue una escala de apreciación sistematizada con macros por un tema bastante particular, que este proceso tiene la intención de que no sea un problema para el docente, sino que sea un apoyo al proceso de selección de texto, a pesar de que va a ser un poco más sistematizado, pero de alguna forma hay que mejorar el proceso de selección para poder tributar al nivel de inglés que se indica en los programas. En este caso, la escala de apreciación tiene tres criterios de evaluación con sus respectivos indicadores y su escala de valoración. La densidad terminológica hace referencia a los conceptos de cabrera, y fue Júcio Experto y quien está presentando en este momento el umbral de términos para cada oración. En el informe aparece claramente esta operacionalización del concepto de densidad terminológica y también el nivel de especialización. Estos procesos, usualmente en el proceso traductor, en el ámbito académico, recaen en el juicio experto. Por lo tanto, esta es una forma de poder operacionalizarlo para poder estandarizar un poco más los criterios. El último criterio de evaluación es el de legibilidad según índices automáticos que hace referencia al ARI, ya que es un índice de legibilidad que otorga un nivel de legibilidad para los textos basados en conceptos de cantidad de palabras y orden sintáctico. Una vez que el profesor está consciente del proceso que debe llevar a cabo en esta escala de valoración, que en el trabajo se realizó bajo un material instruccional, se otorga un puntaje y se otorga un rango en particular. Estos rangos que se pueden ver a mano derecha arriba corresponden a los campos de complejidad que están declarados específicamente en cada uno de los programas de estudio. Por lo tanto, como se mencionó anteriormente, el estándar fue realizado por quien está presentando esta diaposición. Primeramente, en cuanto a la densidad terminológica, en cuanto al nivel de especialización, se tomaron todos los textos, se seleccionaron todos los términos, se seleccionaron todas las oraciones que superan el umbral de términos declarados en el trabajo y se buscaron cada uno de ellos en distintas fuentes de información otorgándole la fuente de información específica cuando se encontraba el equivalente correspondiente para la traducción. También he encontrado los anexos. Todo esto nos dio un resultado que luego de la aplicación se fueron comparando con los sujetos. Se marcó en verde los dos sujetos profesores de inglés, ya que dentro del análisis vamos a conversar un poco sobre el propósito académico que tiene el profesor de inglés en cuanto al propósito académico que tiene el traductor con los alumnos. Como se puede apreciar a primera vista, en los tres primeros textos no hay mayor diferencia porcentual en cuanto a, no más a tres puntos, si en el texto número cuatro, que es trauma, que vamos a explicar un poquito más adelante en esta presentación, hay diferencia en particular con los docentes de inglés dadas las características discursivas del texto que es un poco más complicado. Como se puede apreciar, la diferencia del puntaje de aplicación es relativamente homogénea. Si nos fijamos en los sujetos cuatro, cinco y seis, las diferencias no son muy grandes. Se tomó en consideración, en términos de análisis estadístico, el 15% de error, eso corresponde a dos puntos de diferencia con respecto al estándar. Por lo tanto, podríamos hablar que en tres de los cuatro textos existe homogeneidad de resultados considerando solamente los sujetos traductores y en dos textos, diría tres, en cuanto a los profesores de inglés. Sí, existe una diferencia radical en los sujetos de hoy en cuanto al texto trauma de menos siete debido a las características que yo les voy a mencionar ahora a continuación. Primero, un análisis comparativo entre los dos textos que no tienen mayor diferencia porcentual, pero sí tienen un resultado de complejidad distinto. En este caso, el texto new mutation tiene un grado de complejidad alta con un puntaje de tres en el estándar y los resultados de los sujetos de la aplicación no varían en dos puntos porcentuales excepto uno. En el texto catarsis, que corresponde a otra tipología textual, por supuesto que tiene un nivel de complejidad mucho menor, también se puede observar que la diferencia en cuanto al resultado no supera el 15% con dos puntos exceptuando un solo sujeto. Es aquí donde nos encontramos con la diferencia más grande en cuanto a los sujetos profesores de inglés y tres puntos de diferencia con respecto a los traductores. Principalmente, textos humanistas tienden a ser un poco menos valorizados en cuanto al proceso de traducción debido a las características discursivas que posee. El texto científico existe la tendencia a que sea un poco más literal, un poco más interpretativo su proceso, por lo tanto, por eso que se realizan muchas veces con software de traducción. En este caso, el texto posee características únicas, muchas veces con figuras literarias, por lo tanto, el proceso tiende a pensarse es un poco más simple de traducir, por lo tanto, la diferencia porcentual que existe entre los sujetos 2 y 3 con respecto al estándar, por supuesto que es amplia, ya que se puede inferir que el proceso o el objetivo académico que tiene el traductor con respecto a la selección de textos es para traducir, siendo que el profesor de inglés tiende a seleccionar los textos para aprender, no tanto así para traducir. Dentro de estos resultados se levantaron distintas variables incidentes que son uno en nivel de inglés que posee cada profesional, ya que a pesar de que todos son C1, por supuesto que existen rangos de diferencias dentro del mismo nivel y el uso que se le da también a la lengua, por lo tanto, el nivel de inglés siempre va a incidir en cuanto a la selección de textos, específicamente cuando este proyecto quiera ampliarse un poco más a todas las otras 6 y a los distintos profesores. Cabe destacar que si este insumo es aplicado por profesionales con distintos niveles de inglés, lo más probable es que los resultados no sean homogéneos, ya que el nivel de inglés va a incidir directamente en el conocimiento que se requiere en la escala de apreciación. El conocimiento discursivo y sintaxis también es un elemento, una variable incidente en este trabajo, ya que la tipología textual es incidente en la escala, ya que muchas veces en la creación de los criterios se pensó primeramente en textos técnicos, pero al momento de aplicarlo a textos que son un poco más libres, se encuentran con, a lo mejor, menos terminología, pero la dificultad ya no radica en la terminología, sino que en el uso del lenguaje. El propósito con respecto al programa tiene que ver con la intencionalidad que tiene el educador, en este caso el profesor, con respecto al texto. El texto, los programas, tiene un propósito que el alumno lo traduzca, lo traduzca con el nivel de inglés correspondiente, por lo tanto, también, cuando se recibieron las aplicaciones, los sujetos 2 y 3, que son los profesores de inglés, me mencionaban que ellos tendían a olvidar el propósito traductor, sino que se guiaban por el propósito pedagógico, que es la selección de textos para el aprendizaje del inglés, y ese no es el propósito que está inserto dentro de los programas, por lo tanto, muchas veces tendían a eso y que entendían luego que podría ser que esa sea una variable incidente en el puntaje que se obtuvo en la escala, no así con los profesionales traductores. Podemos, entonces, a partir de este trabajo, inferir, cierto, que un instrumento como este puede aumentar la efectividad académica en cuanto al perfil traductor, ya que, si es que se sistematiza un proceso como este, lo más probable es que se pueda homogenizar el conocimiento que se imparte dentro del aula y también los productos que se reciben por parte de los alumnos tributando acá a nivel de inglés y competencia en particular de los programas. Sí, hay que destacar que la muestra por supuesto es a nivel local, que ya se está planificando una muestra nacional en marzo para poder ejemplificar con una muestra muchísimo más grande los resultados, a ver si es que la diferencia porcentual no supera el 15%, siempre y cuando los que tomen este proceso de pilotaje nuevamente cumpla con el nivel de inglés que establece cada programa de estudio, ya que cada programa de estudio necesita profesionales de nivel C1 y también se infiere que no necesariamente agregar un criterio dentro de la escala de apreciación para los textos humanistas pero a lo mejor modificar los criterios y adaptarlos para los textos humanistas, ya que se pudo apreciar que hubo una diferencia en un texto que fue el último texto y que si es que en el caso bastante particular que es un pensamiento bastante particular que si se agregan más criterios puede que se complejice un poco más el instrumento y se pierda un poco la esencia que tiene de ayuda para el docente y para que pueda ser mucho más fácil su trabajo de selección y pueda justificar mucho más así su proceder académico. Le agradezco mucho su atención muchas gracias.